Hola, me llamo Caroline, actualmente me encuentro en Estados Unidos obviamente, sin poder regresar desde que empezó la cuarentena y bueno, solo quería hacerles este video para mostrarles más o menos lo que estoy viviendo y lo que he estado viviendo por más o menos 60 días Ahorita mismo me encuentro en mi universidad, viviendo en mi dorm sola, no hay nadie, literalmente no hay nadie Me han cancelado, desde marzo que quise regresar a Panamá, me han cancelado como 5 vuelos y no he podido regresar Todo está cerrado, solo hay una cafetería abierta, que queda medio lejos de mi cuarto Y bueno, en verdad no hay nada que hacer, literalmente no hay nadie, estoy completamente viviendo sola, mi roommate no vive aquí ya Y sí, solo quiero regresar a casita Para hablarles un poco de lo que estoy hablando, este es otro edificio y ya todo el mundo desalojo los cuartos, o sea no hay nadie Este es campus más o menos, no hay absolutamente nadie, estoy súper súper sola Y he estado viviendo de cereal y pan 3 veces al día porque la cafetería queda medio lejos de donde está mi cuarto Y sí Y ya estáis Y ya enfim Y ya estáis